Antes de iniciar, te pido que me des 5 segundos de tu tiempo para que te suscribas al canal y actives la campanita. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! La endemoniada de Celaya La tarde del 17 de mayo de 1978 fue diferente a todas las tardes habidas en aquel tiempo en la ciudad de Celaya, que en ese tiempo no pasaba de los 120.000 habitantes. La tranquilidad de la apacible Puerta de Oro del Bajillo, dulce, cálida y serena, estaba a punto de verse interrumpida por un suceso que, por todo lo increíble del mismo, causó pánico, angustia y aglomeración de los vecinos y habitantes de las demás comunidades que vinieron a constatarlo. Las escuelas recién habían iniciado el turno vespertino, cuando por la radio dieron la noticia que alarmó a todo mundo. A las 6 llegaría a la iglesia del Carmen una mujer encadenada, alguien a quien, en una comunidad del municipio de Salvatierra, se le había metido el diablo y que con mucho trabajo los policías y los frailes habían logrado someterla, unos amacanazos y empujones y otros únicamente con sus oraciones. Lo que es un hecho es que esa tarde llegó a la ciudad primero el desorden causado por aquella voz de alarma emitida por la radio y después la camioneta con la supuesta muchacha poseída. Sometida entre dos agentes de la ley y tres piadosos frailes que, con las capuchas sobre sus cabezas y el hilo de los rosarios en los dedos, no dejaban de rezar. Quien lo recuerda, describe que la valla humana que se formó a lo largo de toda la calle Ignacio Allende hasta el centro histórico era semejante a la que se forma como cuando desfilan las escuelas el 16 de septiembre. Había personas de todas las edades, niños con el corazón saliéndoseles por el susto, curiosos que ya volvían de trabajar y se quedaban a ver en qué terminaba aquel barullo, estudiantes y profesores que también se habían revuelto en la turba, que desde el cine Las Américas esperaban el paso del vehículo en que traerían a la infortunada poseída. Dicen que ya mató a su papá a puros puñetazos y mordidas, decían unos, y que la traen encadenada de los pies porque en los talones le salieron garras, murmuraban otros. Que echa lumbre por los ojos y las fosas de la nariz, Ave María Purísima. Toda la noche del 17 se estuvieron ventilando estas cuestiones, pero el hecho es que muy pocos la vieron entrar, y hasta donde se sabe, nadie la vio salir, sin embargo, en el periódico El Sol del Bajío, del día 20 de mayo, se publicó la nota sin fotografía de la endiablada, la cual no era sino una pobre mujer joven, con aspecto de quien padece esquizofrenia, con los cabellos desordenados y arañazos y golpes contusos en la piel. Según la descripción de quienes con mayor suerte lograron estar cerca del saguán del atrio, por donde la metieron a una mazmorra del convento, dejando que la imaginación especulara. Dicen que se la van a llevar a Roma, a que le hagan un exorcismo. Escuché que vuele y que rompe cadenas con una sola mano. La mañana del 18, la gente aún permanecía a la espera de verla salir hacia Roma, enjaulada, maniatada, adormecida por el agua bendita que le arrojaban los frailes, además de las anestesias que seguramente le habrían aplicado, todos aquellos médicos que entraban y salían con el maletín en las manos, custodiados por las fuerzas de seguridad pública. La expectación continuó hasta las 3 de la tarde del día siguiente, cuando la gente se dio cuenta de que la mujer endemoniada ya no se encontraba en el convento, porque, extrañamente, y esto se supo después, huyó de sus guardianes perdiéndose en la noche infinita, el mismo túnel que comunicaba el Carmen con la mayor parte de los templos de la ciudad, y que fue construido en el curso de la guerra por la independencia, para que sirviera como camino de ronda y pasaje secreto a las fuerzas virreinales que defendían los puestos fortificados de la plaza. Pues bien, al paso de los meses y de los años, en una de las entradas de estos caminos subterráneos, la cual se abre a un lado de la central de Abastos, se escuchaban lamentos, gritos, maldiciones, e incluso, hubo quien llegó a ver entrar y salir corriendo, a una mujer de cabellera enmarañada, destrozando a mordidas el cuerpo de algún gato, o terminando de devorar a alguna rata ensangrentada. Sin embargo, aún hay quien cree que aquella muchacha poseída, no era sino una loca, que esa noche, tras haber sido exorcizada y torturada, logró huir de sus verdugos, y escapar por aquel túnel interconectado con muchos otros, y que durante algunos años, ahí sobrevivió yendo y viniendo por los laberintos subterráneos, de los cuales el 19 de septiembre del año 2008, durante la administración municipal de Gerardo Hernández, se hallaron dos nuevas entradas, una en la acera Pinturas Beckmar, en pleno bulevar Adolfo Mateos, frente al Mercado Hidalgo, y la segunda, en la calle Sostenes Rocha, número 203, propiedad del señor Raúl Arreola, hasta donde entraron las cámaras de los diarios y televisoras. Y sí, aún debajo de aquellas bóvedas de ladrillo rojo, parece escucharse a lo lejos, el oscuro y desgarrador grito, de la mujer endemoniada.